¿Está brown o black? Oh, yo, yo. Esta es la flor que yo quiero comprar, ¿verdad? Diez dólares. Y esta se pone bien bonita, la flor y el pal. ¿Qué hay esta? Pero voy sacando para atrás. ¿Qué hay esta? 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 ¿Qué hay? ¿Qué hay esta? ¿Qué hay esta? ¿Tú? ¿Tú? No. ¿Tú? ¿Tú? ¡Ey! ¡Sí! ¡Puétanos! ¡Ey! ¡Chutanos! ¡Dale! ¡Ey! ¡Márales! ¡Ey! ¡Ey! ¿Están cargando? ¡Este yo tengo! ¡Suscríbete para mí! ¡Me voy para mí! ¿Quieres probar las aguas? De Guanábana, Pacho, Club de Drago. ¿Cómo está? Ah, no está. ¿Nos da? Gracias. ¿Nos da? Sí, está muy bonito. Sí, está muy peligroso. Y ese no está tan bueno. Aquí hay, ¿ve? También ese es un gris. Ah, no sé. No tiene un gris. No puedo mostrar el gris. Esta es una gran granja. ¿Con toda la piñita? ¿Qué está, señor? Es una granja. Es una granja. Es una granja. No, no. No, no. Está bajando. El dueño perdió. Vamos. Ahí se le salió el jugo a la piñita. ¿Qué? ¿Cómo está? Mira para hacer el... Qué bonita está. ¿Cómo está? 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 ¿Qué? ¿Cómo está? ¡Me lavar del tänker! ¿Qué? Vamos. Abre, después vuelve cuando estemos comprando.